Un caso gravísimo encuentra en riesgo vital a una niña de 11 años que se quemó mientras realizaba un arriesgado y peligroso desafío de redes sociales. Pablo Becerra nos cuenta detalles de esto tan trágico. Pablo, buenas tardes. Sí, Iván Carola, muy buenas tardes. De hecho, los padres de esta pequeñita de tan solo 11 años quisieron contar esta lamentable historia, entregar su testimonio para que esta situación no les ocurra a otras familias. Todo esto parte en la comuna de Bulnes, en la región del Niúble, donde esta familia fue a visitar a los abuelitos de esta niña de 11 años. En algún minuto, sin que sus padres se dieran cuenta, ella y su hermana gemela se encerraron en el baño de la casa y ahí quisieron hacer un desafío que habían visto en redes sociales. Según sus padres, un desafío que habían visto específicamente en TikTok. ¿Qué es lo que pasa? Ponen una botella con alcohol en el lavamanos y le arrojan un fósforo. En primera instancia no prende, no enciende la botella, pero ellas no se dan cuenta y segundo después esta botella explotó. Le generó quemaduras a una de las niñas de tan solo 11 años en el 13% de su cuerpo. No es una superficie tan grande, pero lo grave, Carol Iván, es que le quemó su vía respiratoria. Se la tuvieron que trasladar en primera instancia. Esto ocurrió el 31 de julio hasta el hospital de Bulnes y luego la derivaron ya el 1 de agosto acá al hospital regional de Concepción, donde lleva una semana en riesgo vital. Ella está conectada a ventilación mecánica y está también con todavía una neumonia que se desarrolló debido a las quemaduras que sufrió en sus vías respiratorias. Un pronóstico bastante complejo es el que tiene. Los médicos están desarrollando todos sus esfuerzos para poder sacarla adelante, pero la verdad es que su familia está sumamente complicada con toda esta situación, pero ellos quisieron entregar su testimonio. De hecho, primero hablaron con las autoridades del hospital para poder hablar con los medios de comunicación porque de esta manera quieren advertir en cierta forma a otros padres para que maximicen las precauciones porque ellos dicen que ellos estaban en la misma casa en el momento en que ocurre este accidente, que lograron reaccionar sumamente rápido porque sienten el grito de una de sus hijas, ingresan al baño donde estaban encerradas, incluso su padre nos dijo que echó la puerta abajo, pero que no fue mucho más lo que pudieron hacer porque ya la niña había sufrido graves quemaduras. Nos dice incluso que cuando la encontraron estaba encendida su ropa, que ellos tuvieron que hacer muchos esfuerzos para poder apagar la combustión que se había generado en sus vestimentas y también en su pelo y que la llevaron rápidamente a un centro asistencial, pero como se había quemado sus vías respiratorias, las consecuencias de desarrollar este desafío que vieron en redes sociales fue sumamente grave y tienen en riesgo su vida. Escuchemos de hecho algunas declaraciones que nos entregaron sus padres y también por supuesto el personal médico que está a cargo del cuidado de esta pequeñita acá en el Hospital Regional de Concepción. Ningún padre merece sufrir esto. Lo que nosotros hemos sufrido como familia no se lo merece nadie. El shock de ver a tu hija ese día domingo cuando yo vi a mi hija y esto es muy choqueante. De repente los niños se creen más adultos y no ven los peligros que hay en redes sociales y cosas que a lo mejor para ellos es un juego puede terminar en una tragedia. Tiene quemaduras relativamente en extensión, relativamente pequeñas, pero son lesiones muy graves, sobre todo en la cara, cuello y las dos manos. Y lo peor de todo es que tiene asociado a eso una lesión de la vida aérea que le ha conllevado una neumonia que en este momento es lo que la tiene más complicada. Una situación sumamente grave es la que atraviesa esta pequeñita de tan solo 11 años que está luchando por su vida acá en el Hospital Regional de Concepción luego de sufrir estas quemaduras en su vía respiratoria después de desarrollar este desafío que vio por redes sociales la advertencia de los padres de esta niña y además de eso, Carola Iván, mencionar que el médico tratante nos comentaba que poco antes de recibir a esta niña como paciente ya había atendido a otro pequeñito que resultó con quemaduras graves por benzina también por realizar uno de estos desafíos que se ven en redes sociales y que muchas veces no tienen control. Sus padres estaban en el caso de la niña que ahora está grave con ella en la misma casa pero solo un par de segundos bastaron para que ellos se vean sumidos en esta auténtica pesadilla nos decían no se lo dan a nadie lo que están pasando hoy con su hija de tan solo 11 años de edad Sí, bien precisa la descripción literalmente una pesadilla angustiante pesadilla la que cuenta Pablo de Serra desde Concepción Muchas gracias Pablo Buenas tardes Gracias